Vamos a hablar de la insuficiencia cardíaca, cuando se diseñó este primer curso de gestión de la Sociedad Valenciana de Cardiología, si en algo hubo unanimidad en que había que gestionar bien, era la insuficiencia cardíaca. Fundamentado en múltiples motivos, como hemos podido ver a lo largo de la jornada, no solo de tipo asistencial, tenemos multitud de armas terapéuticas, hemos progresado algo en cuanto a resultados de mortalidad, pero son mejoras muy discretas. Como ha dicho Vicente esta mañana, siguen aumentando los reingresos, entonces necesitamos organizarnos en la gestión de la insuficiencia cardíaca. En estos últimos años sí que se le quiere dar un empuje a lo que son las unidades de insuficiencia cardíaca, que es en lo que vamos a tratar hoy. Para ello contamos con tres ponentes. En primer lugar, Ramón Mover nos hablará de los datos de recargar la insuficiencia cardíaca. El doctor Julio Núñez nos mostrará la evidencia científica que respalda la creación de este tipo de modelos asistenciales. Y por último, el doctor Luis Almenal nos hablará de la situación actual de las unidades de insuficiencia cardíaca en la Comunidad Valenciana. Cuando quiera, Ramón. Muchas gracias, bueno, encantado estar aquí con todos vosotros. Cuando nos invitaron un curso de gestión, no se imaginan muy en dónde vas. Ese grupo fundamental de gestores o de compañeros, sino fundamentalmente de compañeros que a la vez están llevados a ser gestores, como todos nosotros en el mundo que vivimos. Especialmente si tratamos patologías crónicas, como es la insuficiencia cardíaca. Yo creo que pacientes con insuficiencia cardíaca vemos todos. A ver si soy capaz. Ya está. En primer lugar, tengo que agradecer también a Vicente Bertrandu por la invitación y además doblemente, porque él también ha colaborado en el grupo de investigación junto a un con Javier de Lula, que fue el director de mi tesis doctoral, cuyos datos los voy a presentar ahora parcialmente, y que han generado un mayor conocimiento, como veréis, en cuanto a la epidemiología y los datos de mortalidad, reingresos, estancias de insuficiencia cardíaca en nuestro país. La introducción, la verdad, es que he pretendido que sea muy breve, porque todos vosotros los conocéis, todos sabemos que la insuficiencia cardíaca tiene una prevalencia muy elevada en nuestro país, en todos los países desarrollados, es una cosa fundamental de muerte. Los pacientes necesitan verse en consultas muy frecuentemente para ajustar el tratamiento y también porque se reagudizan mucho. Y si queremos evitar los reingresos recurrentes, tenemos que tratarles frecuentemente con directo. Pues no os cuento nada, que no sepáis, el coste sanitario es muy alto. Y además, en los últimos años, especialmente lo que viene este año, vamos a tener nuevos tratamientos para la insuficiencia cardíaca estable. El problema que tenemos es justamente la agonización. Todos sabemos que la insuficiencia cardíaca aguda en las descompensaciones, el tratamiento no hemos logrado optimizarlo en los últimos años, y por ello la mortalidad intrahospitalaria sigue siendo muy alta. El patrón de insuficiencia cardíaca que seguimos teniendo a día de hoy es este. Tenemos pacientes que ya en el primer ingreso, desgraciadamente, fallecen. Otros pacientes van a tener un curso evolutivo pronóstico malo a corto plazo, mientras que afortunadamente logramos que un gran porcentaje de los pacientes tengan después del primer ingreso un periodo más o menos estable, pero, como sabemos, salpicado por rehospitalizaciones recurrentes que conllevan cada vez peor calidad de vida, cada vez peor capacidad de funcionar, reingresos y finalmente el fallecimiento. Por lo tanto, tenemos que intentar prolongar estos periodos de estabilidad, evitar las rehospitalizaciones y mejorar, por supuesto, el pronóstico, que es el objetivo final de todos nosotros. Una dicotomía que tenemos en la práctica clínica de todos los días es que la insuficiencia cardíaca la dividimos en confracción de dirección reducida o sistólica y confracción de dirección reservada o diastólica. Y esto, pues, parece que debía ser lo que tendríamos que hacer en todos nuestros pacientes, tanto en la consulta como en la hospitalización. Y luego vemos, sin embargo, que tenemos que hacer una autocrítica muy importante porque en los datos de la hospitalización, que es lo que voy a presentar, los datos del CNVD, solamente el 8%, yo ya os lo anticipo, hacemos un diagnóstico de sistólico a diastólica en el alta de los pacientes. Solamente en el 8% de los pacientes, incluyendo servicios de cardiología. Por lo tanto, muy importante que si queremos conocer mejor la epidemiología de los pacientes con la insuficiencia cardíaca, lo primero, como decía Iñaki Leopona, es conocerlo ya en nuestro entorno. Y además este entorno es grande porque estamos estudiando los datos que os voy a presentar, incluyendo a toda España. De hecho, los estudios clínicos, igual no os digo nada nuevo, son estudios excelentes en su calidad, pero quizás se dejan un poquito de la realidad. Meten menos pacientes ancianos, menos mujeres, el tratamiento es excelente, cosa que no ocurre en la práctica virtual. Y por otro lado, los estudios epidemiológicos, que hay muchos en insuficiencia cardíaca en nuestro país, también tienen problemas. Muchos son en áreas gráficas concretas, como se realicen de muchos. Otros están hechos solamente en cardiología, o medicina interna, o atención primaria. En otros casos, el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca ha cambiado en los últimos 10 años, y a lo mejor son estudios que fueron hechos con otros criterios diagnósticos. Por lo tanto, considerábamos, y de ahí surge, el motivo de hacer un recalcar, que sin duda recalcar, este determinadamente famoso, con la cardiopatía isquémica, era aplicar los criterios de estudio y la metodología recalcar al contexto de la insuficiencia cardíaca. Por eso, en primer lugar, tuve la suerte de poder acceder a los datos del CMBD de los años 2012-2013, que como sabéis, ese conjunto mínimo básico de datos que están obligados todos los hospitales de la red pública a aportar en cada hospitalización. Y la solidez de este registro es que sabes que tienes todos los datos. Es verdad que no tienes el BNP o no tienes la onda de clima, sino que simplemente tienes un conjunto de datos, pero quizá los más relevantes, y yo me he dado cuenta de hacer este estudio, es que tienes los diagnósticos, el diagnóstico principal del ingreso, y todos los diagnósticos secundarios. Por lo tanto, tienes muchísima información sobre factores de riesgo o sobre otros diagnósticos, como realidades, etc. Como pongo ahí, esta base de datos viene de la cesión que hace el Ministerio de la Sociedad Española de Cardiología, y que tuvimos la suerte de poder utilizar la base de datos para este estudio, y se emplean los diagnósticos utilizando el CIE-MV-MC, la modificación clínica. Los pacientes de esta base de datos que se seleccionaron fueron todos aquellos pacientes que tenían un diagnóstico principal dentro de las enfermedades del corazón, y aquí en la diapositiva tenéis todas las enfermedades consideradas, que son todas las que vosotros conocéis, o bien pacientes que se les hubiese hecho algún procedimiento intervencionista del corazón, o bien que sin tener ninguna de las enteribles hubiesen sido dados de alta desde un servicio de cardiología como un servicio de cirugía cardíaca. Como ves en esta diapositiva, teniendo dos años de la base de datos, todos los episodios, lográbamos que si cogíamos todos los episodios, todos los ingresos de 2012, que al fin y al cabo eran evidentemente pacientes, íbamos a poder tener un seguimiento a un año de estos pacientes, de todos los pacientes que habían ingresado a España, obteniendo datos, como he dicho antes, de mortalidad intra hospitalaria, de reingresos y de estándares. Siguiendo la línea de protección de datos, todos los registros que teníamos, todos los episodios se anonizaron utilizando un número aleatorio que estaba asociado al CIP, y de esta forma, de los 800.000 pacientes aproximadamente los que participamos, únicamente se perdieron unos 7.000 inicialmente, que eran 7.000 episodios, perdón, de pacientes, que eran los que no se pudo hacer un seguimiento adecuado de ese CIP, que es el número aleatorio asociado al CIP, de tal forma que en los años 2012 y 2013 teníamos casi 800.000 episodios de enfermedades de la grada del corazón, de estos, si nos quedamos solamente con el año 2012, tenemos 400.000 episodios, y al final tenemos 312.000 pacientes, incluidos a base de datos, CECAR, CMVDK. Estos pacientes, como hemos dicho, vamos a seleccionar a aquellos que tuvieron un ingreso con diagnóstico principal de insuficiencia cardíaca. Es muy importante, cuando empiezas a trabajar con el 109-MC, que la codificación de la insuficiencia cardíaca, pues tiene sus propios códigos CIE, y vemos que efectivamente existe insuficiencia cardíaca sistólica, insuficiencia cardíaca sistólica, pero hay muchos códigos relacionados con insuficiencia cardíaca que se salen del epígrafo de insuficiencia cardíaca, como es la carácter hipertensiva, que vemos que tiene algunos códigos que incluyen insuficiencia cardíaca con enfermedad cardíaca renal crónica. Pues bien, en el estudio consideramos todos ellos, todo lo que considera el 109 como relacionado con la insuficiencia cardíaca. Se excluyeron los pacientes menores de 35 años o muy mayores, mayores de 94 años, aquellos con ingresos con estancia menor a un día, altas, muy precoces, en menos de 48 horas, excepto si eran traslados o muerte, altas voluntarias, y cuando el motivo del alta no era posible saberlo con certeza. De esta forma, de todos los pacientes que teníamos en el año 2012, aquellos que tenían un diagnóstico principal de insuficiencia cardíaca fueron 86.000 pacientes. Y si excluimos todos los motivos que os he dicho anteriormente, nos quedamos finalmente con una muestra muy interesante, 77.000 pacientes que ingresaron en el año 2012 en algún hospital español con diagnóstico principal de insuficiencia cardíaca. ¿Cuáles son las variables independientes que vamos a analizar para luego ver el impacto que tienen en las variables de resultado, en la mortalidad, en los ingresos? Las variables independientes, lo que nos planteamos que podía tener importancia era en primer lugar las categorías que llamamos insuficiencia cardíaca y consideramos estas cinco categorías, enfermedad hipertensiva y insuficiencia cardíaca, para innovar estos códigos 109-MC que tienen que ver con la enfermedad hipertensiva, insuficiencia cardíaca no especificada, que incluye varios códigos en los cuales no está especificada el motivo real de esa insuficiencia cardíaca y la insuficiencia cardíaca que todos tenemos en la cabeza como es la sistólica, la diastólica y una categoría un poco especial que es la combinada sistólica y diastólica que existe como tal en el C.O.L.L.M.C. aunque luego para nosotros quizás es un poquito complejo pensar qué paciente cae en esta categoría, que tiene sistólica y diastólica, de hecho las codificaciones son muy pequeñas. Como vimos, que probablemente vamos a tener problemas para encontrar pacientes con una codificación en lo que realmente queríamos, que era sistólica o diastólica, de estos tres últimos, sistólica, diastólica y de la combinada, buscamos no solamente en el diagnóstico principal, sino también en los diagnósticos secundarios, porque si ese paciente había tenido un ingreso previo con este diagnóstico, lo iba a arrastrar en los diagnósticos secundarios. Para aumentar el número de pacientes con este diagnóstico, como por el lado positivo de los tres últimos, lo buscamos en el diagnóstico principal, del ingreso con el diagnóstico secundario. Luego, otra variable que pensamos que era interés ver, el impacto que tenía en las variables de resultado, era la tipología hospital, y usamos la misma tipología hospital que en recalcar, en recalcar de carácter isquémica. De tal forma que tenemos cinco tipologías, puede parecer un poco complejo. Al final, las tipologías uno a cuatro, digamos que son tipologías que van considerando servicios de cardiología cada vez con más número de altas y cada vez más estructurados y complejos. Y la tipología tipo 5 es aquel hospital general de agudos que dispone de cirugía cardíaca o hemodinámica, pero que no dispone como tal de servicio de cardiología. También consideramos que el servicio de ingreso podría ser muy relevante, y todos conocemos que probablemente existen diferencias, tanto, desde luego, en el tipo de pacientes que ingresan a los distintos servicios, como en las actuaciones de diagnósticas y terapéuticas que se realiza. Consideramos que estos cuatro eran los más importantes, cardiología, medicina interna, geriatría, UCMAS urgencias y el conjunto del resto de los servicios. Y, por supuesto, tenemos que considerar una serie de probabilidades o factores clínicos asociados que podrían condicionar resultados de mortalidad o en reingresos. Para ello, utilizamos los estudios de Prunholt que han realizado en Estados Unidos, que, en fin y al cabo, se basan en los factores de riesgo que han sido publicados por los Medicare y Medicare Services americanos. Y para ceñirnos y poder compararnos con esta publicación, cogimos estos factores de riesgo que tenéis en la diapositiva. Estos serían para mortalidad intrahospitalaria y estos serían los factores de riesgo que pudieran estar implicados en la modificación del riesgo de la insuficiencia cardíaca en cuanto a los reingresos. ¿Cuáles son las variables de resultado considerando todas las anteriores como las variables que podían influir? Pues, como tenéis, como os muestro, son la mortalidad intrahospitalaria e insisto que es la intrahospitalaria de tal forma que los pacientes con insuficiencia cardíaca que fallecen en domicilio o fallecen en un centro sociosalitario en la calle no están incluidos aquí. Esa es una desventaja del CMVD. La mortalidad intrahospitalaria, como os comento, en el episodio índice, es decir, el primer ingreso al mes, a los tres meses y al año del seguimiento, los regresos al mes, a los tres meses y al año del seguimiento y el número total de estantes. Es importante que se aplique una metodología semejante a la del estudio de Calca que es compleja. Incluye estudios multivariantes que se llaman modelos mistos o mutilmel en los cuales la variable de resultado, la mortalidad, el reingreso, no solamente considera primero el peso que tiene la propia insuficiencia cardíaca, la propia enfermedad, sino que también considera un ajuste por los factores de riesgo que pueden influir en esa enfermedad, digamos, por las comorbilidades u otros factores clínicos que todos tenemos en la cabeza, pero también y muy importante por los factores condicionantes de las diferencias en la práctica clínica o en la asistencia que se pueda aplicar en cada centro. De tal forma que los indicadores que expresan o que manifiestan este modelo son la dos ratio mediana que luego la veremos que cuando es a uno indicaría que no hay diferencia entre centros y cuando es mayor que uno indica que existen diferencias reales en la asistencia entre los centros y por otro lado los términos que a veces ver ahora continuamente que son el RAMER y el RARER y para quizá pues quitarle la confusión que pueda ocasionar simplemente esta terminología es sencilla es el riesgo que tenemos de la mortalidad estandarizada por riesgo el riesgo de mortalidad este sería el riesgo ajustado de reingreso estandarizado por riesgo de la forma que lo que expresan RAMER y RARER la sigla fundamental es la M de mortalidad y la R de reingreso es que tenemos en cuenta la tasa bruta la tasa bruta de mortalidad lo que estemos estudiando de reingreso pero a la vez vamos a ajustar por los factores de riesgo del paciente y también vamos a considerar en este índice el peso que pueda tener la propia estrategia asistencial distinta en los distintos centros que resultados que quizás lo más relevante obtuvimos en el estudio en primer lugar como todos sabemos la insuficiencia cardíaca ya hemos dicho es una epidemia es muy prevalente de todas las saltas por enfermedades en el área del corazón el 25% uno de cada cuatro pacientes dados de alta en España dentro de las estres medias de área del corazón tiene diagnóstico principal en suficiencia cardíaca por lo tanto es un diagnóstico muy muy frecuente en segundo lugar donde están los pacientes como podemos ver la inmensa mayoría de los pacientes es el 74% que estaban en servicios de medicina interna y un 20% en servicios de cardiología únicamente tenemos en servicios de geriatría un 3,6% y en servicios de buce en las urgencias un rato con la 2 otro dato interesante es el peso relativo de la insuficiencia cardíaca dentro de cada de cada tipo de servicio así podemos ver que hemos dicho que en cardiología está el 20% de los pacientes pero realmente la insuficiencia cardíaca para la cardiología representa solamente el 14,3% de la actividad asistencial dentro de las enfermedades del corazón mientras que sin embargo en medicina interna la insuficiencia cardíaca representa la mitad de toda la actividad asistencial que hacen las enfermedades del corazón por lo tanto el peso específico y la relevancia en el desarrollo de estrategias sanitarias en medicina interna pues es absolutamente importante igual aunque en números absolutos mucho menores ocurren en los servicios de geriatría o en los servicios de urgencias datos muy relevantes también que salen del estudio es por ejemplo la edad media de todos los pacientes ingresados en el año 2012 y es que todos sabemos y decimos que la insuficiencia cardíaca es una enfermedad del anciano y es que es absolutamente cierto la edad media de todos los pacientes en el año 2012 es de 79 es de 79 años con una mediana de edad de 81 años pero es que si nos vamos a cardiología la edad media es de 74 años en medicina interna de 81 años y en geriatría de 86 años por lo tanto es efectivamente una población anciana con unos condicionantes muy concretos y que probablemente requiere unas necesidades específicas si nos vamos y este resultado también resultó pues desde luego para mí tremendamente chocante cuando lo tuvimos si nos vamos a las codificaciones y las codificaciones dependen por supuesto de la calidad del codificador pero también depende de nosotros porque un diagnóstico de su vida que era cardíaca histórica o diastórica si tú lo pones en el informe es imposible que un codificador no te lo vaya a poner pues si nos vamos a esto nos fijamos que de toda la insuficiencia cardíaca de España el 76% lo codifican como insuficiencia cardíaca perdonad no especificada únicamente hay diagnósticos de insuficiencia cardíaca histórica como insuficiencia cardíaca y histórica en el 8% de todas las altas de insuficiencia cardíaca en nuestro país y cuando vamos a ver donde están las psicologías de los pacientes según la tipología hospital vemos que están preferentemente las tipologías de S4 pero también un cuarto de todos los pacientes están en la tipología tipo 1 como sabemos los perfiles de los pacientes son distintos en cardiología son pacientes pues más jóvenes así se refleja en el estudio o más cardiopatía isquémica crónica mientras que en medicina interna fueron más frecuentemente mujeres con una alberia mayor y con una gran prevalencia de comunidades acompañantes por supuesto en geriatría la característica fundamental la presencia de síndromes geriatricos como la demencia las alteraciones cognitivas las alteraciones de movilidad si vemos el impacto que tenían o donde estaban situadas según la categoría de insuficiencia cardíaca para los pacientes vemos que la insuficiencia cardíaca sistólica que es el número 3 está preferentemente en hospitales de tipo 3 y 4 mientras que los hospitales de tipo 1 veían con más frecuencia pacientes con insuficiencia cardíaca diastólica cuando observamos de donde vienen los diagnósticos de insuficiencia cardíaca sistórica vemos que la mitad de los diagnósticos vienen de medicina interna y la mitad de cardiología aunque como veremos como medicina interna tiene un volumen mucho más alto de insuficiencia cardíaca el porcentaje de diagnósticos histórica es menor pero en números absolutos la mitad de los diagnósticos viene de medicina interna de hecho que lo presento en esta diapositiva si lo vemos de esta otra forma cambiando filas y columnas nos damos cuenta como la insuficiencia cardíaca no especificada que es la categoría 2 vemos como estamos en cifras muy malas para todos los servicios la cardiología es la mejor en un 72% de lo especificado y la sistórica para cardiología representa un 12,77% de medicina interna que representa en los psicóticos de sistórica únicamente un 4% del doctor de los pacientes en cuanto a datos ya de resultados vemos como la mortalidad intrahospitalaria en España en el año 2012 es del 9,2% y ascienda 10,4 al mes 11,8 a los tres meses y 14,5 al año en cuanto a los reingresos las tasas de reingresos pues como todos sabemos son muy altas y eso contando que estos solamente son los reingresos por enfermedades en el área del corazón aquí no está incluida una neumonía porque es la base de datos que teníamos enfermedades en el área del corazón y solamente contabilizando eso tenemos que el 10% de los pacientes reingresa al mes el 20% a los tres meses y a los 12 meses al año el 33% de los pacientes había reingresado si observamos los ingresos de media que tenían los pacientes al año casi son 2 1,9 siendo el servicio de cardiología el que más reingresaba en el 35% de los pacientes y además cardiología también tenía la estancia más prolongada si observamos en medio de post-servicios por categorías de insuficiencia cardíaca vemos que la categoría que más reingresa es la categoría de insuficiencia cardíaca sistólica y sin embargo la categoría que mayor estancia media es la categoría de insuficiencia cardíaca diastónica y ya quiero finalizar mostrando los datos relativos a las tasas brutas y las tasas ajustadas porque evidentemente siempre los datos brutos pueden esconder la verdad necesitamos ajustar los datos para quitar el efecto que los factores de riesgo como os he dicho o que el efecto de la variabilidad entre el centro puedan producir realmente los datos son muy relevantes aquí tenemos el famoso ramer que os comentaba que al principio puede resultar un término pues muy ajeno o muy chocante que es simplemente la mortalidad ajustada por los factores de riesgo más las variabilidades entre los centros si nos fijamos en las tasas brutas que son estas naranjas vemos que teniendo en cuenta las categorías de insuficiencia cardíaca la categoría 4 la diastólica es la que la menor mortalidad intrahospitalaria tiene siendo la siguiente la insuficiencia cardíaca sistólica y luego van yéndonos al resto de las categorías pero lo que vemos cuando ajustamos cuando calculamos el ramer es que se produce una homogenización de todas las mortalidades intrahospitalarias las barras naranjas más claritas por lo tanto sin duda estas dos categorías la sistólica y la diastólica respecto a las demás tenían factores tenían una menor prevalencia de factores de riesgo o había factores que lo dejó diferenciar entre los centros que hacían que sus tasas brutas no fueran para nada pues reflejo de lo que luego nos vamos a encontrar en las ajustadas a nivel de la tasa bruta de los reingresos hablamos de RARER con REREC tenemos que la insuficiente carácter histórica aparentemente es la que tiene mayor reingreso es la mayor tasa bruta y sin embargo ocurre exactamente lo mismo en ajustar y se produce una homogenización de todas las categorías si lo miramos por servicios cardiología inicialmente puede estar pues orgullosa de tener la menor mortalidad intrahospitalaria 4,1% entre un 2,2% de medicina interna o un 12,6% de geriatría pero exactamente igual cuando consideramos todos los factores de riesgo relacionados y la variabilidad intercentro nos damos cuenta que se produce una homogenización de las mortalidades intrahospitalarias dentro de los servicios lo cual viene a reflejar las diferentes edades factores de riesgo y sin duda variabilidad de resistencia entre los distintos centros igual ocurre cuando lo vemos a nivel de los servicios en los reingresos cardiología y favorable para cardiología cardiología que tenía una tasa de reingresos más elevada vemos como cuando se produce la estandarización el ajuste del riesgo se produce una homogenización respecto al resto de los servicios tanto respecto a todas las comunidades autónomas porque en este estudio están todos los hospitales y podemos saber cada hospital perdón cada paciente en qué hospital está y en qué comunidad autónoma están y efectivamente estos datos son conocidos aunque quizás no con un ajuste tan fino por la administración vemos como la tasa de mortalidad ya estandarizada el ramer que son las barras rojas existen diferencias entre comunidades autónomas del doble estamos hablando de mortalidad intrahospitalaria de tal forma que en La Rioja está en torno al 6% y en Canarias está en torno al 12% mientras que a nivel por ejemplo de los regresos quizás con la mejor valibilidad porcentual en cuanto a la cuantía ocurre igual hay un claro gradiente esto lo que lleva sin duda es a necesitar políticas sanitarias pues que estudien realmente las causas y esto está ocurriendo en Andalucía se está estudiando y se está potenciando los planes de actuación y insuficiencia cardíaca y también hay casos curiosos como en Madrid y donde veo yo donde la mortería intrahospitalaria puede ser estar aquí en la foto perfecta y sin embargo es la que tiene mayor regreso ajustado por riesgo de hecho también se están haciendo ahora muchas acciones relacionadas con insuficiencia cardíaca en cuanto a las tipologías de hospital vemos que efectivamente las tipologías de hospital más complejas la 3 y la 4 eran las que tenían tasas brutas de mortalidad menores y cuando se produce el ajuste en este caso no se ve modificado permanece en la mortalidad inferior de las tipologías de hospital 3 y 4 respecto a la tipología 1 menos compleja en nivel de los reingresos ocurre lo mismo sin tener reingresos más elevados hasta la 1 a pesar del ajuste y esta ya es mi última diapositiva que nos planteamos que probablemente a nivel del volumen de ingresos que tenía un hospital podía haber también condicionantes es decir hospitales que tenían mayor volumen de pacientes mayor volumen de ingresos y de altas pudiera ser que tuvieran una asistencia sanitaria distinta a los hospitales con menor volumen de ingresos por eso decimos un análisis teniendo en cuenta distintos puntos de corte y observamos que los hospitales estableciendo el punto de corte mayor o menor de 340 ingresos por la suficiencia cardíaca al año había una diferencia estadísticamente significativa tanto en la mortalidad entre hospitalaria ajustada por riesgo como el riesgo de reingreso ajustada por riesgo como vemos en las cifras y además se observaba como aquellos hospitales que tenían mayor volumen de ingresos tanto la mortalidad como la rehospitalización eran más homogéneas entre sí que en aquellos hospitales que tenían menor volumen de ingresos donde la asistencia sanitaria entre los distintos hospitales era más heterogénea era más dispersa por lo tanto yo acabo con la diapositiva yo creo que todos tenemos en la cabeza que la mejora de los resultados de salud de la suficiencia cardíaca puede ser que ayuden los nuevos fármacos que van a venir pero yo creo que la gestión de la suficiencia cardíaca es la gestión de la enfermedad crónica y sin ninguna duda solamente la gestión clínica más la gestión sanitaria puede mejorar el pronóstico de nuestros pacientes muchas gracias Buenas tardes a todos es para mi un placer estar aquí en este primer foro de gestión de la Sociedad Valenciana de Cardiología agradecer a Laboratorios Bayer el hacer posible estar aquí y muy especialmente a los autores intelectuales de esta jornada son los doctores Vicente Bertoneo y el presidente de la Sociedad Valenciana de Cardiología y el doctor Rafael Bueno ¿De qué me toca hablar a mí? Bueno me toca pues intentar convenceros del porqué es necesario establecer modelos de asistenciales específicos en esta patología que antes hemos comentado después de este panorama tan sombrío que ya conocemos y que nos ha recordado el doctor Ramón Bobet sabemos que la insuficiencia cardíaca es una enfermedad crónica que tiene una alta mortalidad los 5 años en insuficiencia cardíaca crónica fallece en el 50% y tras una alta hospitalaria los grandes registros nacionales e internacionales hablan en torno a un 30% pero antes de fallecer el paciente la historia natural habitualmente la historia natural de la enfermedad se ve salpicada de numerosos episodios de descompensación que generalmente conllevan a una rehospitalización y esto ya queda constante queda así ya reflejado en numerosas publicaciones de alto prestigio con las cifras las tasas de rehospitalización a los primeros 30 días de la zona alta hospitalaria se encuentran independientemente del área geográfica donde nos encontremos en torno a un 20-30% cifras muy superiores a otras entidades con mordidas muy indiamáticas así pues este es un editorial de New England Journal of Medicine donde se pone énfasis sobre este problema existencial y esto pues obviamente lleva pues a un aumento muy llamativo del gasto sanitario estos son datos de nuestro país siempre cuando hablamos de estudios económicos habitualmente vemos estudios extranjeros pero este es un estudio de nuestro medio donde se observa que gran parte del gasto sanitario asociado o atribuible a la enfermedad se debe a las hospitalizaciones y ¿cuál es el problema del manejo? el paciente con insuficiencia cardíaca es un paciente complejo es un paciente que habitualmente si tú no quieres problemas la situación proactiva no lo buscas este es un paciente complejo este es un paciente que son muy frecuentes son generalmente ancianos presentan múltiples comorbilidades son pacientes polimedicados con numerosos episodios de descompensación que están en riesgo de presentar numerosos episodios adversos al tratamiento son pacientes que requieren una asistencia bastante compleja algo que desde luego el sistema asistencial al que todos estamos acostumbrados hemos vivido durante décadas no está preparado no está preparado para sobre todo para los pacientes y esto es lo que habitualmente un sistema asistencial que no es específico cada ambulatorio va el que le toca desde luego no es flexible son visitas preestablecidas véngase de aquí y de a un año está absolutamente masificado sin posibilidad de manejo de las descompensaciones de manera precoz sin posibilidad de apoyo de enfermería y no coordinado con otros profesionales es un sistema que está totalmente abocado al fracaso y aquí tenemos el paciente que viene con bueno esto es una foto que se podría sacar en todos los ambulatorios de cardiología todos los días del año paciente que viene con tres altas tres altas de urgencia tres informes de diferentes hospitalizaciones y aún el especialista no lo ha podido ver esto es un problema que el modelo asistencial no funciona y no solamente no funciona en nuestro país esto ya pues bueno hay numerosa evidencia numerosos datos a nivel de otros sistemas sanitarios que ya se lo constatan y pues bueno ya a pesar de si nosotros en la insuficiencia cardíaca solamente nos centramos en intentar cambiar la historia natural de la enfermedad enfocándonos en la hospitalización estamos enfocados al fracaso las hospitalizaciones no bajarán y la mortalidad de la enfermedad también y esto pues el problema es tan importante y hemos visto la pandemia que esto significa más de 100.000 ingresos hospitalarios en este país el último año pues la pandemia y el problema es tan llamativo que bueno en otros sistemas sanitarios podemos estar o no de acuerdo los motivos para una discusión larga ya se penaliza la re-hospitalización y por tanto cada sistema sanitario se ve obligado a establecer medidas para intentar controlar esto y bueno que es lo que nosotros intentamos creo que nosotros hemos venimos a intentar convencer aquí a la audiencia bueno que se necesita un modelo específico para el manejo de estos pacientes esto llamarle unidad de insuficiencia cardíaca para que todos nos entrenzamos y que características debería tener un sistema de este tipo bueno que sea un sistema coordinado integrado por diferentes especialidades desde luego abogo que la insuficiencia cardíaca lo que me corresponde sea llevada por un cardiólogo y el cardiólogo tenga un papel protagonista si nosotros nos olvidamos de la insuficiencia cardíaca pues probablemente en el futuro nos haremos servicios muy pequeños absolutamente tecnificados y dedicados a una cosa muy pequeña no podemos perder la gran parte de nuestros pacientes que van a ser estos obviamente tendremos que contar con otros especialistas atención primaria medicina interna coordinado integrado visitas flexibles no podemos tener un sistema de gestión de estos pacientes que esté solamente basado en visitas programadas con una larga latencia seguimiento precoz habitualmente tras una hospitalización hay un periodo de alta vulnerabilidad que son las primeras semanas tras un ingreso estos pacientes se deberían ver de manera ideal la primera semana tras el acta algo que es muy difícil con el esquema asistencial que tenemos vinculación de personal de enfermería y muy importante posibilidad de manejo y tratamiento de las descompensaciones para evitar ingresos y esto ya queda así reflejado mirad estos son datos de un artículo de este mes en Circulation Heart Failure como ha aumentado en los Estados Unidos de Norteamérica el número de visitas precoces que son alta por insuficiencia cardíaca en los últimos años esto es una realidad y esto toca hacer o lo hacemos los cardiólogos o lo harán otros especialistas y esto que parece y hacemos aquí desde hace 5 años pues publican en Dr. Heart Failure la primera experiencia de una unidad de insuficiencia cardíaca del manejo de dosificación ambulatoria de furosemida en 60 enfermos algo que llevamos aquí hace 5 años para que os deis cuenta y esto pues bueno mirad aquí ya probablemente es a lo que vamos esto es una revisión canadiense de la eficacia del tratamiento de la insuficiencia cardíaca de la descopesa de la insuficiencia de esta enfermedad en casa y yo probablemente creo que hay muchos pacientes que podrían beneficiarse bueno y entrando en materia realmente cuál es la evidencia científica que respalda que estos modelos asistenciales específicos son eficaces y eficientes bueno aquí tenemos esto es un metaanálisis de Cochrane donde se evalúa bueno hay diferentes estudios pero que se observa de manera en este metaanálisis se observa una reducción en torno a un 25% del riesgo de muerte pero lo que es muy llamativo es la disminución del riesgo de ingreso durante la evolución disminuciones de reingreso en torno a un 50% este es otro esto es mirándolo desde otra perspectiva mediante medidas de eficacia clínica diríamos mirar ¿quién discute ahora mismo que un paciente con disfunción sistólica de insulencia cardíaca hay que darle un IECA? bueno nosotros tratando beneficios de tratar a mil pacientes con insulencia cardíaca pues bueno ahorraríamos 28 muertes sobre ingresos de tratar con un IECA ahorraríamos 63 eventos adversos al tratar con un beta bloqueante ahorraríamos 160 al incluir a ese paciente en un sistema de gestión estructural nadie discute si el beta bloqueante o el IECA está indicado y prácticamente nadie dice de que estos enfermos realmente hay que llevarlos como corresponde lo mismo medidas de eficacia clínica ¿quién no conoce el NNT? número necesario de pacientes a tratar mirar tenemos que ver 33 pacientes para evitar para salvar una vida tenemos que ver solamente 13 para evitar un reingreso y mirar este NNT yo desde luego no conozco un NNT de este calibre para cualquier fármaco no lo conozco tenemos que ver 5 enfermos para evitar un segundo reingreso y esto bueno no solamente esto se trata de evidencia es que eso ocurre en Estados Unidos eso ocurre en Alemania no, aquí en España es que las cosas son distintas no, aquí son los mismos pacientes esto mismo esto mismo se corrobora en nuestro país estos son datos bueno de un estudio randomizado ya de bastantes años donde se observó de manera muy sustancial una reducción de ingresos por insuficiencia cardíaca en nuestro medio este es un estudio catalán también donde se observó en otro ensayo clínico 283 pacientes donde hubo al año una reducción del 70% del episodio adverso combinado de muerte o regreso por insuficiencia cardíaca esto es un estudio observacional de muchísimos enfermos donde el doctor Comín comparaba cual era la evolución de los enfermos que se llevaban dentro de un sistema integral de manejo de su área versus el resto de Cataluña y se observó bueno beneficios verdaderamente asombrosos en cuanto a muerte y particularmente de ingresos esto también no solamente esto es patrimonio de la cardiología ya lo empiezan a aparecer los estudios en medicina interna donde ellos muestran también que esto realmente son muy eficaces y cual es la experiencia que tenemos nosotros particularmente en mi medio yo trabajo en hospital terciario en hospital clínico con muchas dificultades hemos empezado ya una unidad como decía el doctor Lecuona con totalmente puro voluntarismo y con y con pues bueno con gente verdaderamente apasionada por el tema y hemos empezado tenemos un hospital de día y esto es todas las tardes de los martes no tenemos horario de mañana nos dieron por la tarde venir por la tarde si queréis y con recursos básicamente de la investigación propia y de la investigación de la industria pues montamos un monstruo que bueno ya no sabemos cómo parar tenemos esto es lo que tenemos tenemos muchísimos enfermos que acuden sin cita o pacientes que acuden ya por descompensaciones a tratar con dosificaciones de diuréticos endovenosos tenemos una línea de intentar perfilar optimizar lo que es el tratamiento de la congestión de estos pacientes tratamiento con hierro endovenoso tenemos numerosos enfermos que acuden sin cita y numerosos pacientes que titulamos para educación y para titulación farmacológica bueno esta es la evolución de lo que es nuestra actividad empezamos en el año 2010 no somos aparecidos llevamos 5 años en este cuento y ya pues mirar cómo es la evolución 1.156 pacientes y 280 episodios de descompensación que se han tratado durante este último año y bueno comparando qué ha ocurrido antes del establecimiento de la unidad y posteriormente pues vemos cómo los resultados son de acuerdo con todas las limitaciones que tiene el hacer este tipo de análisis comparando cortes en el tiempo pues vemos que los resultados desde luego van de acuerdo a lo que nosotros pensamos hay una reducción de muerte y una reducción de los reingresos particularmente los reingresos precoces bueno estos son datos otra vez más evidencia que respalda el hecho de que estas unidades son costo efectivas aquí esto es un estudio a nivel nacional donde pues estas unidades también ahorraban dinero y bueno esto parece que estamos hablando de algo novedoso pero esto ya viene contemplado así en las guías de actuación clínica mirar mirar clase 1 nivel de evidencia y realmente luego veremos a ver lo que nos cuenta el doctor Almenar sobre lo que es la implantación o la penetración de las unidades de insolididad cardíaca en nuestro país en nuestra comunidad mirar y esto es el plan de salud de la comunidad valenciana donde ya la misma consellería probablemente ya anticipaba que uno de los objetivos específicos a cumplir por este plan de salud era incluir al menos un 20% de los pacientes en programas pacientes crónicos en programas específicos y yo a veces siempre echamos la culpa a la administración probablemente igual probablemente es que nuestra actitud por parte sobre todo de los gestores y de los jefes de servicio no ha sido la más proactiva lo más fácil desde luego seguir como estamos y no complicarnos la vida con este tipo de pacientes muy bien gracias Gracias por supuesto a doctor Alberto Medina y a doctor Payá por haber organizado esta sesión tan interesante que bueno es la primera seguro que tenemos más porque yo creo que nos ha gustado mucho a todos vamos a ir un poquito más rápido de lo que pensaba sobre todo porque vamos un poquito mal de tiempo bueno esto va a ser rápido que es una disminución cariaca porque es importante por hacer una pregunta un poquito quizá tonta al empezar pero no una persona cree que tiene una unidad o no depende de lo que entiendan por unidad si entiendes un nivel muy bajo todo el mundo tenemos si subes el nivel muy pocos tenemos y hay niveles tan altos que realmente yo creo que la comunidad no tiene nadie si la unidad lo que decíamos antes son tres cosas un vacío de suencia cariaca un medio que entiende el tema y un boli pues entre los tres hacemos una unidad pero normalmente es algo así lo que todos tenemos que realmente ya digo que la situación de la comunidad varenciana respondiendo a lo que decía el doctor Núñez es muy mejorable es por tanto un conjunto de especialistas médicos de enfermería y de otras áreas sanitarias que trabajan de forma coordinada para hacer al paciente lo mejor en este sentido unidades por tanto especializadas en la prevención diagnóstico y tratamiento inicial de suencia cariaca ¿quién debe formar parte? todo el mundo todos los colegas todos los profesionales que tengan relación con estos pacientes deben formar parte de estas unidades y son por tanto muchos aquí y otros que voy a poner aquí lógicamente no todos tienen no todo hace falta que se reúnan con la misma frecuencia no es lo mismo el cardiólogo el internista enfermería geriatría médico de atención primaria que a lo mejor otros compañeros pues por ejemplo por cirujanos cardíacos u otra serie de personas que a lo mejor no hace falta que estén siempre en todas las reuniones que hagamos pero como veis hace falta muchas personas para hacer una buena unidad integrada o por lo menos multidisciplinar de insuficiencia cardíaca la idea es esta hacer un trabajo coordinado esta gráfica me gusta mucho y ha sido publicada en la revista de la cardiología hace años no sé si es de ahí o el de otro cuando todos queremos trabajar con uno por su lado no podemos nos esforzamos nos esforzamos no conseguimos nada y al final siempre que pensamos hay una forma más fácil que siempre es combinado conjuntamente con los compañeros que trabajamos mucho mejor y es mucho más eficiente esta gráfica es muy representativa la actividad la podemos desarrollar realmente en todos los sitios donde estemos nosotros y donde estén los pacientes con insuficiencia cardíaca los objetivos de las unidades a este recálogo básicamente se traducen en cuatro puntos que los he puesto aquí porque ha salido publicado hace muy poco y me gustaron resumen muy poco la idea que queremos de estos pacientes como veis ahí educar a los pacientes y a sus cuidadores estar seguros de que al paciente le estamos dando la mejor evidencia posible discutir con el paciente la importancia que tiene la adherencia y discutirlo con él abiertamente y empoderar al paciente para que el paciente sea autorresponsal de su propia enfermedad es muy importante que el paciente se autocuide esto cuando estaba preparando la charla apareció este artículo que me gustó que además es un Dercicolation hace muy poco que ha salido y además hay un par de autores españoles Felipe Atín que conocéis todos y Javier Muñiz un compañero también epidemiólogo de la revista española de cardiología donde ellos veían que los pacientes que se autocuidaban tienen mejor calidad de vida a los 12 meses tienen mejor hospitalización también a los 12 meses sin embargo la mortalidad no se alteraba y no se alteraba porque hay un subgrupo de pacientes de estos que tienen mucha más mortalidad que la normal que la desesperaría mejor dicho que son los pacientes con depresiones moderadas y severas de tal forma que bueno me hizo que fue muy interesante porque los pacientes con tendencia o con depresión moderada o severa es mejor que no se automediquen hay que atender de nosotros ellos si no no son capaces de completar su medicación de tener la herencia suficiente tienen tendencias a durar hasta suicidas y es mejor atender de nosotros esto ha salido hace muy poco y me llamó la atención bueno es inevitable creo yo cuando hablamos de una insuficiencia cardíaca primero antes de hablar de nuestra comunidad de cómo está en España pues el doctor Lupón hablar de él sabéis que el doctor Lupón es un experto en insuficiencia cardíaca que trabaja en el hospital y él hizo una encuesta a nivel nacional que la hizo en el 2006 y la publicó en el 2007 pero luego la grandeza de él no fue a hacer una encuesta sino repetirlo cada dos años y luego se puede ver qué ha pasado en España en los siguientes seis años y bueno pues ahora lo veréis realmente estos son los hospitales que él ve ve que el nivel de hospital bueno es muy interesante ver que en el 2006 por ejemplo les pueden dar la encuesta a 110 hospitales mientras que al final son 243 esto mueve un poquito puede hacernos entender por qué algunos porcentajes no se mueven mucho o cómo se mueven la mayoría de hospitales son de nivel 2 esto había cambiado poco si bien había aumentado últimamente hace tres clasificaciones de hospitales entonces el nivel medio por no entrar en ello la primera pregunta más importante de todas es esta tiene usted unidad de insuficiencia cardíaca así dicha cada uno puede entender lo que quiera pero realmente en la primera encuesta en el 2006 el sí es un 41% y en el 2012 el sí es un 36% no sé si descendió realmente el número porque hay más pacientes aquí pero el porcentaje claramente descendió es decir en España y fue una época que la recuerdo perfectamente de estar todo el día hablando de que había que crear esto con la administración y entre nosotros al final esto iba casi como hasta menos ¿no? el tipo de paciente que se atendía en cada unidad la mayoría eran pacientes ambulatorios aunque también atendía pacientes ingresados esto había variado poco a lo largo de los años ¿de quién dependía la unidad la mayoría de cardiología? es el trozo más clarito es que siempre es el mismo sin embargo está muy sergado esto porque claro el excardiólogo hizo preguntas a cardiólogos y respondieron cardiólogos lógicamente ¿no? aún así sí que se ve como el porcentaje de pacientes de medicina interna de unidades dependientes de medicina interna había aumentado en esta pregunta ¿quién participaba en la unidad? empiezan trabajando solo cardiólogos desde el 2006 veis la barra más alta la amarilla y en el 2012 la barra de al lado que es la rosita sabía que la medicina interna se había aumentado o sea al final la incorporación de internistas a la sociedad de medicina interna había sido muy importante a lo largo de los años como también estamos viendo en todos los puntos de vista que estamos viendo en las presentaciones de esta tarde esto es un poco yo creo que lo que la gente entiende por eso es de cardíaca tengo enfermera tengo unidad no tengo enfermera o tengo unidad pero bueno no sé hay gente que también solamente agrupando pacientes de insolencia cardíaca le llama de suminidad si disponía de enfermería bueno pues esto se había movido poco pero bueno había pasado un 78% en el 2006 a un 87% en el 2012 había aumentado mucho pero bueno era un valor realmente alto y si era a tiempo parcial o a tiempo completo que también es clave porque muchas veces la enfermera está unas horas a la semana incluso o a veces menos si se encarga solamente de los pacientes que se van a ir de alta pues había aumentado un poquito había mejorado de tal forma que en el 2006 el 37% de hospitales que tiene enfermera a tiempo completo y se había modificado de esos 6 años en el 2012 hasta el 50% realmente es poco es poco lo que tiene la gente y lo que había mejorado esto normalmente la enfermera lo que hace como esto ha variado poco son labores educativas y visitas propias a los pacientes programas de rehabilitación pues muy mal ya veis que en el 2006 el sí es un 33% pero es que en el 2012 el sí es un 29% prácticamente lo mismo o sea la cantidad de unidades de programas de rehabilitación para estos pacientes en España es muy poca y no había aumentado prácticamente nada esto es una de las batallas pendientes que tenemos y eso también la pregunta es muy interesante es la última de este grupo de esta parte que era si existía un manejo conjunto atención primaria realmente en el 2008 porque el primer año no se había preguntado fue un 37% y en el 2012 fue un 51% había mejorado pero tampoco había mejorado muchísimo o sea realmente también hay mucha deficiencia y la evolución fue bastante poco en esa época había programas como el ITERA y otros que recuerde ahora que estábamos todo el día intentando mejorar esto y pese a eso las mejorías eran muy parciales en algún aspecto esto es un resumen que hice ayer por si quedaba un poquito más claro de todo lo que acabo de comentar los hospitales que he respondido habían aumentado el porcentaje de hospitales de nivel 2 también el porcentaje de hospitales comunidades como veis de 41 del 2006 a 36 y el 2012 prácticamente está igual y el resto de cosas había mejorado pero solo ligeramente y bueno pues como veis en todos estos años esos 6 años de diferencia no había mejorado mucho incluso algunas cosas habían disminuido entonces bueno hace unos un año y medio o así quizá llegados el tiempo vuela ya sabéis hicimos nos reunimos un grupo de compañeros de la comunidad que nos interesaba el tema de la sanidad hicimos un grupo lo llamamos el nombre Geisel y decimos vamos a hacer vamos a hacer proyectos que nos interesen y este fue el primer proyecto bueno pues esto podía ser el primero vamos a hacer una encuesta ¿cómo estará esto? pues todos lo sabemos haremos una serie de preguntas lo enviaremos a los hospitales y a ver que nos dicen este es el segundo proyecto que acabamos de iniciar ahora que es un registro de la comunidad valenciana de la crisis peritoneal y su licencia renal que diría el doctor Núñez pues bueno pues estamos estamos ahí entonces bueno en este hicimos una aplicación en una web que la hizo el doctor Fácila es una aplicación muy interesante donde sencillamente tú mandas la encuesta la lo conoceréis supongo sobre todo los más jóvenes si la gente responde ahí ya te sale ahí el porcentaje te sale la gráfica realmente es bastante sencillo para hacer una encuesta a lo mejor en breve haremos la segunda y bueno pues esto hicimos bastantes preguntas pero he puesto las más importantes que me han parecido entonces bueno una pregunta era esta en qué ámbito de trabajo la gente estaba realizando su labor asistencial la rara violeta servicios de cardiología el moradito este es secciones de cardiología dependientes de servicios de medicina interna y lo amarillo es servicios de medicina interna preguntamos también en qué provincia trabajaba cada uno la mayoría como veis de los encuestados de la provincia de Valencia también muchos de la provincia de Alicante y luego también de la provincia de Castellón la pregunta de quién atiende en su centro a los pacientes que ingresan por insolencia cardíaca bueno pues aquí medicina interna la mayoría de los centros de los centros encuestados el porcentaje de pacientes que ingresan por insolencia cardíaca los atiende interna 85% aunque también muchos cardiologías un 70% probablemente muchos son los dos porque los porcentajes se suman y de qué depende me pareció interesante hacer esta pregunta de qué depende que va de un sitio a otro bueno pusimos varias contestaciones y la mayoría que es la primera barra de todas depende del cardiólogo bueno no de la persona del compañero que está en urgencias él depende él decide a quién va ese paciente muchas veces hay protocolos la segunda la segunda barra funcionamientos internos del hospital que le marcan uno u otro muchas veces el perfil del paciente se da por hecho aunque la pregunta era así de sencilla que si tiene más comorbilidad decide enviarlo hacia la medicina interna que es un poco más lo habitual esta pregunta también es muy interesante es un poquito larga no creo que la veáis bien pero dice a ver cuál era el nivel que quisimos saber cuál era el nivel de desarrollo de los programas y la verdad es que es un poco decepcionante lo que tenemos porque la primera barra de arriba la que ya casi hace al 100% que es lo que hace todos los centros dice que se lee mal recomendaciones verbales sobre la insulencia cariaca quien le dice al paciente cuando se va pues que tenga cuidado con la sal pues que tome la medicación pues que que se pese estas cosas a ver perdón pues eso es un 90% parece que tuviera que ser 100 pero bueno son 90 pero es que supere el 50% que dice bueno que hagan por lo menos más de la mitad de los encuestados solamente está gente que entrega documentación adalta de recomendaciones de tratamiento es una de estas hojas que muchas veces tenemos de las compañías farmacéuticas y otro 50% decirle al paciente si tiene algún problema venga o llámeme o escribamos un mail o llámeme por teléfono o sencillamente aparezca por aquí así que se le da accesibilidad a estos pacientes para que vengan y el resto de cosas que algunas son tan sencillas que ahora voy a leer ni siquiera el 50% de los centros encuestados hacían como puede ser la segunda que pone recomendaciones escritas incluídas en el alta tan sencillo como copiar un macro de lo que tiene que hacer pues eso lo hacían pues fijaros el 35% no llega o sea realmente poco apoyo por parte de la enfermería cuando se vaya un 40% una consulta externa monográfica de sucese cardíaca dispone de ella menos de un 50% una enfermera especializada a tiempo parcial o completo un 30 y tantos por cien un programa educacional para el paciente dispone de un 30% de los encuestados programas para los familiares un 15% también muy poco protocolos de optimización claros para ajustar para titular a los pacientes un 40% vías clínicas un 20% protocolos de actuación también para los pacientes menos de un 50% de una base de datos de estos pacientes tan solo un 30% y un análisis periódico de los resultados de esos resultados de esos ingresos y de esos reingresos tan solo el 20% esto es lo que tenemos realmente cuando se van a la alta los pacientes los médicos la mayoría citan al paciente le dan fecha para consulta escena del especialista un 70% y también atención primaria un 30% y cada cuanto realizan las revisiones porque tiene enfermera la enfermera lo hace cada dos meses y el especialista le da fecha para cinco meses los tratamientos me parecieron que estaban bastante ajustados y heca metabloqueantes bueno diuréticos también muchos anteacuesta la testosterona los primeros y heca si metabloqueantes pues 80 90% está bien porque llegar al 100% nunca se llega gente intolerante gente está muy hipotensa pero es imposible esta pregunta también era muy interesante que eran los requisitos mínimos que consideraba cada uno que había que tener para tener una unidad de suiza cardíaca el 50% pensaban que un médico y una enfermera un día de la semana era suficiente algunos dijeron que dos médicos algunos dijeron que un médico y una enfermera en consulta externa y bueno realmente es pedir bastante poco porque también un médico y una enfermera algunos días de la semana que llega verano que no estaba uno de los dos el otro mes tampoco estaba el otro realmente es poco pero bueno la mayoría de gente me parece que esto es suficiente para empezar y esta pregunta también es muy interesante no sé si es la última que era cómo veíamos todo este mundo los servicios encuestados la primera pregunta esto era de 0 a 10 aunque está puesto en la tabla de 7,5 a 9,5 porque casi todas son más cerca del 10 la primera pregunta era si se creía que los pacientes estaban bien atendidos con esta patología la mayoría de gente la mayoría de compañeros creen que los pacientes están bien atendidos ahora también consideran que la situación es mejorable y también consideran que deberíamos esforzarnos mucho más en estos pacientes que deberíamos por supuesto potenciar las unidades específicas también piensan la mayoría que deben de ser multidisciplinares incluindo internistas y por supuesto en medio de atención primaria también creen que deberíamos potenciar oficialmente las unidades donde ahí entramos todos los que estamos en algún tipo de junta local o nacional también creen que deberíamos haber un registro de estos pacientes en la comunidad valenciana y también creen que deberíamos sentar directrices para que existieran estas unidades en todos los centros es un poco lo que yo creo que se tiene que hacer desde el punto de vista de las sociedades científicas las conclusiones que tenemos al final son estas las que sacamos del artículo el artículo fue publicado en latino el año en diciembre de 2014 y acabamos viendo esto son pocas son muy escasas y luego son muy mejorables estos son los 26 compañeros que han respondido a la encuesta tendremos que hacer otra no sé si este año o cuando sea un poquito para comparar como hizo también el doctor en España y esto es un poco como lo veo yo yo no soy pesimista de naturaleza pero en este campo la verdad es que sí que lo soy soy pesimista porque bueno yo estoy ahí como creo que la mayoría de nosotros en esta ola que nos iba a explotar y esto es una montaña hemos visto la prevalencia que tiene tan grande que desde luego si no hacemos algo acabamos aquí reventados y acabamos algo y no podemos hacer solos es un trabajo que no podemos hacer solos y tiene que ser apoyado por las sociedades científicas tanto nacionales como regionales como la nuestra es la única forma que veo yo que no moramos aplastados en el intento aunque el doctor Nudi nos ha puesto ahí lo que acaba de hacer el solo pero bueno yo no lo veo con tanta fuerza yo soy la bolita y esta es todo gracias muy bien pues muchas gracias a los correntes por intentar ajustarse al máximo al tiempo posible una ronda breve de preguntas porque vamos justo a ese tiempo doctor Rodríguez bueno yo trabajo en la quinta provincia de Rivas Ores estoy un mirador del departamento 1 que se llama aquí también trabajo con Cataluña aquí con las unidades de Berviche y mi experiencia es que pues mando muy pocos pacientes tengo difícil accesibilidad hacia cuando mandas un paciente de este tipo y al final los cardiólogos de allí te conviencen es casi el amigo de estos pacientes te reingresan tanto quieren que los veas tú no tienen confianza con los médicos de interna las personas con ellos llegas a un punto que está casi amigo de ellos porque también les ha pasado bastante los que tienen muy mala función ventricular yo no puedo dar tanto tiempo en la guardia no estoy por la tarde y curiosamente cuando mando alguno pues tengo que decir que al final han llevado todos los tratamientos con los que les ponéis vosotros sobre todo los hipotensos que has tratado de darle todos los fármacos que puedes y vuelven ingresados se los quitan especialmente dentro de todo lo que antes y le dais el arte y le ponéis una ibabradina dos de furosemida y vienen tan contentos tan confiados que los han mandado a un sitio y los han tratado de puta madre que a lo mejor no hay nadie que le quite ese fármacos porque cuando van al hospital a la urgencia dicen pues a lo mejor esto que te pasa es de la ibabradina como tengo el último caso no, no esto no me lo quite que me lo han puesto en la fe de Valencia y se lo respetan y se pesan y yo se lo di todo por escrito yo mando algunas actas para un informe y no falta nada y los veis los ingresáis casi no le hace falta ya ninguna prueba específica os dais cuenta que verdaderamente son muy hipotensos muy hipotensos los metéis a lo mejor en una lista si cabe hasta trasplantes si puede ser con otras patologías y no me vuelven a ingresar nadie les quita esa medicación que le pone una unidad de un centro pero las que pongo yo es que no hay forma que alguien con una insubintencia cardíaca que lo lleves bien puesto el tratamiento que le diga que se pese y tal que cuando se descompensa con una dislea paroxista o una una de macú de pulmón no se le mete toda esta medicación y pierden como la confianza en nosotros pues yo que estoy lejos me gustaría que fuerais más accesibles o más comprensibles conmigo no con los pacientes y de vez en cuando mandaros todo y decís oye por bien que lo estáis haciendo bien tómate esto porque les crea una confianza tremenda ¿quieres contestar? bueno Juan yo contigo me tomo lo que quieras pero no es confianza no se si con la dina o cual y entonces nos ha caído y lo otro no sé bueno nosotros casi cuando por ejemplo cuando a veces recibimos pero claro paciente no es un poco de un ciclo de comunidades no es un poco como centro de referencia de un suceso que haya avanzada por algunas cosas nosotros normalmente nunca ni repetimos las pruebas ni repetimos no modificamos medicamentos nosotros no somos en plan tú me mandas esto y yo no me lo creo lo voy a repetir tú al contrario tú piensas que este paciente es para hacerle esto tú le has dado esto y yo no toco nada para mí lo que tú has hecho va a misa y luego intento pues si lo que tengamos ahí que no tenga el otro intentamos a lo mejor hacer pero nunca quitamos no has entendido no 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 creo que no no hoy podré hoy que le dais mucha que el paciente con la insubinidad cardíaca cuando vive muy lejos de los grandes hospitales que ingresa o reingresa llega un momento que se pregunta si a lo mejor me vieran otros tipos a lo mejor es que aquí lo están haciendo mal yo leo y a veces el un simple ingreso de dos días en tu departamento para evaluar si alguien es candidato a un trasplante es dado de alta con la misma medicación que me la han quitado a mí veinte mil veces y desde entonces lo respetan a muerte no se la quitan ni el dato y entonces son pacientes que reingresan menos y eso si quieres los casos que te pueden enviar parte importante de la información ¿por qué? pues porque por ejemplo en nuestro centro funcionamos mucho por apocasis en otros centros por orión otros por nifal no es la primera vez que hay pacientes que a lo mejor incluso son llevados en la unidad de muerte subtafamedial o están en la unidad de trasplante y a lo mejor sabemos bueno lo que es el hospital general a lo mejor porque es nuestro centro de referencia para la cirugía y a lo mejor sabemos que lo han visto pues porque han tenido que prescribir algún fármaco y queda reflejado esa entrada en abocasis porque si no no tenemos acceso a esa información y yo creo que a lo mejor para titular fármacos yo creo que tenemos que apoyarnos los distintos niveles y los hospitales de distintos niveles para un manejo integral y para optimizar el manejo de ese paciente yo creo que sería muy importante intentar a ver cómo lo hacemos para que haya un tipo de es decir es que si no nos perdemos bueno yo creo que o a lo mejor es solo mi problema no sé es decir yo hay muchas veces que hay pacientes que van a un centro de referencia y luego pues no sabes realmente yo por contarte mi experiencia en Madrid estamos exactamente igual no hay informatización transversal especializada en primaria no comparten sistema informático y además yo quería hacer una diferenciación que una cosa es la unidad que en las unidades nos esforzamos muchísimo por hacerlo lo mejor posible dentro del hospital y otra cosa es el proceso de insuficiencia cardíaca y al final es que son dos cosas absolutamente distintas si tú tienes la unidad muy bien entre comillas optimizada pero el proceso de evitar el reingreso del hospital al de primaria de primaria nosotros de hecho las mayores mejoras en los pacientes con disuficiencia cardíaca no están en el hospital están desde que salen del hospital hasta atención primaria todas las medidas que se han hecho en Estados Unidos todos estos hospitales que comentaba antes yo creo que ha sido Julio que detectaron que regresaban mucho les penalizaron económicamente y a los que regresaran hubo una persona que hizo un listado de las seis mejores acciones para evitar esa penetración y costes todas son desde el ingreso para que afuera entonces esa coordinación existencial entre centros y sobre todo con la atención primaria que es clave no existe y eso no se favorece en prácticamente ningún sitio pero se quiere fomentarlo y yo creo que ahora vais cuando hay acciones que intentan fomentar esta coordinación el coordinar con primaria por ejemplo nosotros como trabajamos con abocasis pues sí que lo intentas hacer es decir para titular farmejos o para vigilar control de funciones renal de millones y tal cuando estás titulando pues a lo mejor no tienes la opción de poderlo verlo en consulta pero dices ya y le das ya el volante pues en dos semanitas que le hagan el control analítico su médico de cárcel y si esto que le haga esto pero luego te encuentras con que a lo mejor te pierdes parte de la información por arriba yo creo que sería interesante poder ver de qué modo lo hacemos pues para para mejorar eso un último comentario aquí a favor y aquí terminamos la mesa bueno yo es que es para aportar desde fuera de la comunidad pues lo que se acaba de decir ahora yo creo que no hay proceso más transversal en la medicina que la insuficiencia cardíaca y yo creo que el que no entienda que las unidades de insuficiencia cardíaca tienen que ser involucradas a muchísimos profesionales pero fundamentalmente fundamentalmente la medicina primaria no está abocado al fracaso yo a los médicos de primaria de mi responsabilidad les digo siempre es que tú eres miembro de la unidad todo médico de medicina primaria por el menos hecho de ser médico de familia es miembro de la unidad de insuficiencia cardíaca igual que suelo decir para cualquier proceso cardiológico para cualquiera que la sección más importante voluminosamente hablando la sección que más trabajo me da a mi como responsable de insuficiencia cardíaca es la sección de primaria más que la hemodinámica más que la electrofisiología porque la primaria en la medida que un médico de primaria sub un 10% de su actividad es ver enfermos cardiológicos es la pues multiplicar 10% por 300 médicos de primaria pues son 30 cardiólogos que tienes en el servicio que pueden funcionar perfectamente para la continuidad asistencial de entrada y de salida del servicio o pueden hundirte materialmente el servicio si no lo tienes todo bien ligado y bien protocolizado o sea que yo creo que esto ya que esto es una reunión de gestión yo creo que el mensaje de que la medicina primaria es una sección de cardiología en tanto y cuanto ven médicos de pacientes cardiólogos muy bien muchas gracias a todos por vuestra participación damos por concluida la mesa gracias aplausos Gracias.